Hey, Neptune, World Boy, ah, hey, Samna, hey Se escuchan los pasos del reloj, sé que la botella que esta noche vengo con mi song Sabe que la pasamos high cuando fumamos el bong Así que pásame la verde que esta noche forjo otro blunt Para festejar que esta noche la estamos rompiendo Todos andan prendidos fumando y bebiendo pastillas con ron Siento que voy subiendo todos por debajo tirando mientras me la paso riendo Les mando un saludo desde arriba a todos los que me querían ver abajo Ahora me encuentro en la cima y no tomé ningún atajo Todo lo que aprendido es con esfuerzo y trabajo Saben que soy una persona agradable y donde quiera encajo Niño, usted no se preocupe por el ritmo que de eso yo me encargo De eso yo me encargo Desde muy pequeño reconozco este tron que nadie tiene Todos conocemos gente, no se que te tienes Te quiero mucho de dinero pero en tu rica la mantienes Tengo fama de malo y cara de niño lindo De esa noche de triple al ocurrir no me rindo I don't know what's going on, girl ya no se que me pasa No se ni donde estoy pero no quiero ir a casa De todos esos canes ya ninguno es de mi raza Les dije voy de vuelta consideren lo amenaza Aprendí a usar esto como símbolo de protesta Cierto no mucho sobrevivir tan solo apesta Muerto en vida negro deja el cora en una apuesta Cualquiera sea la duda yo tengo la respuesta Y pasa que ya no estoy tranquilo Me han dicho que soy bueno pero aún no lo asimilo Otros quisieron tirarme porque me vieron tranquilo Si intentan cortarme les hará falta más filo Filo, bang, bang Nigga, I got fans, fight you like a friend El reloj ya no sirve bien Disparo a la cien, fuck your friends I'm not get lo que, no two back again Twenty-four, que yo en un junteo Fuerza pa' mi gang, bang, bang Up, something clock, you don't know what I have been through Se enamoraron de bad boy y eso era solo el intro Tengo fama de malo, cara de niño lindo Les anote de triple, a lo curro y no me rindo